Definitivamente Guajira ha sido una de las participantes más polémicas de esta temporada del desafío The Bots. Esta chica desde que entró en su primer equipo beta, pues hacía polémica, siempre era la que guiaba. En principio empezó a cogerla contra Gemma, luego salió de la competencia inesperadamente junto a Sarita. Sarita la sacó por decirlo así. Pero ahora después de que entró a gama tuvo una nueva oportunidad en la cual hizo muchos cambios en ella. Pero aún así no han sido suficientes porque sus propios compañeros de los demás equipos, los que no la conocen, dicen que es una manipuladora y cizañosa. Aunque ella ha tratado de aclarar en algunas oportunidades, por lo menos con cifuentes, de cómo han pasado las cosas. Definitivamente no la bajan de lo que dije anteriormente, que es una manipuladora, que según ella influye en todos los participantes, en Iván, en May, en La Flaca y hasta en el mismo Kabum. Lo cierto es que ella es una mujer líder innata, desde su forma de hablar hasta sus opiniones, pero pues piensa estratégicamente en su equipo. La verdad es que a veces no es justo cuando no conocemos a las personas que las juzguemos de esa manera. Viendo este reality me he dado cuenta. Yo quiero saber ustedes qué opinan de Guajira, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.